Bueno pues hace mucho que no grabo ningún vídeo relacionado al hipertiroidismo entonces esta vez quise hacerlo y este va a tratar acerca del agotamiento y la pregunta sería ¿es normal sentir agotamiento teniendo hipertiroidismo o un distiroidismo que es cualquier clase de afección en la tiroides? y pues la respuesta es que sí como ya les he comentado en los otros vídeos yo no soy endocrinólogo ni nada de eso simplemente soy una persona que lleva muchísimo tiempo conviviendo con una tiroides bastante hiperactiva entonces sí, o sea uno de los principales síntomas es el agotamiento y pues aquí también decir que el agotamiento, el cansancio físico, el desgano, esta sensación de ni siquiera poder respirar por falta de energía pues es característica de varias enfermedades crónicas incluso la colitis nerviosa también es un síntoma entonces sí, de repente hay días en los que no te puedes parar no puedes hacer nada estás completamente desganado, sin fuerzas para nada pero pues porque tu cuerpo ya está trabajando en exceso tu metabolismo ya está trabajando en exceso pues por culpa de todo este desbarajuste hormonal que traes encima y aparte, o sea que este cansancio también viene de la mano del no poder dormir o sea porque el insomnio o esta incapacidad para conciliar el sueño es muy de la tiroides o sea yo lo viví, fue una experiencia bastante fea porque yo no dormía absolutamente nada o sea antes de que me diagnosticaran yo fue uno de los principales síntomas que empecé a mostrar que yo por ahí de la secundaria de los primeros años de preparatoria la verdad es que dejé de dormir entonces mis rutinas eran bastante alocadas bastante fuertes entonces pues sí, prácticamente había días en los que terminaba arrastrándome para poder llegar a algún lugar y en este sentido ni siquiera estoy exagerando se los juro por Dios o sea yo no lo recordaba hasta hace poquito que me lo mencionaron pero sí hubo bastantes veces en las que prácticamente estuve a punto de desvanecerme en la calle pues por agotamiento y algunas más tenía que llegar a mi casa prácticamente gateando, agarrándome de las paredes pues para poder mantenerme de pie porque fue una situación bastante fuerte bastante dura a lo mejor si tú como paciente la estás viviendo como que no te la puedes explicar o no la puedes procesar como tal porque a mí, o sea yo era consciente de que me sentía mal sabía que me sentía mal pero también sabía que tenía que seguir adelante y con mi ritmo de vida entre comillas pues normal entonces tenía que ir a la escuela tenía que ir a hacer trámites tenía que ir a comprar cosas y pues ni modo de quedarme lloriqueando de es que estoy cansada es que no puedo entonces la verdad ahí yo sí creo yo digo es que si bueno si me hubiera sido una persona un poquito más consciente de mí mismo hubiera dicho es que date un segundo pues para descansar para tratar de recuperar energías porque es que yo no sé cómo lo logré se los juro salir adelante de todos estos momentos porque sí fueron muchísimos fueron bastante duros y pues anécdotas de otras personas que me cuentan cómo me veían y la verdad es que me lo imaginé y digo es que si yo lo hubiera visto habría estado bastante aterrada porque les digo no estoy exagerando no es un negocio mismo sino que era literalmente llegar a mi casa de rodillas o sea literalmente abrir la puerta prácticamente colgada de la puerta para poder entrar a mi casa o sea eran esa clase de cosas pero pues por este cansancio extremo que tenía y bueno o sea es que una cosa es el cansancio y otra cosa es como como el desgano porque yo por decir en determinado momento pues si ustedes están llevando su tratamiento normal con pastillas por decir sabrán que hay altibajos de repente tienes la dirección alta de repente la tienes baja de repente estás en un nivel bastante normal pero pues con cualquier cosita se te altera entonces a veces aunque nosotros estemos diagnosticados con hipertiroidismo pues nos vamos a un nivel muy abajo entonces entonces a mí mi doctor me dice ahorita tú estás en hipo o sea en hipotiroidismo y en esos casos la verdad es que sí o sea es un horror concentrarte no puedes pensar estás lento o sea funcionas lento eres como una especie de caracol hasta pensar en no sé imaginar cosas o sea te cansa horrible o sea es una pesadez tanto física como mental que no les puedo explicar o sea es una sensación espantosa o sea tan solo personas que de por sí o sea tenemos hipertiroidismo o sea estamos como acostumbrados a funcionar como con una ansiedad no sé o sea como el hámster corriendo en su ruedita y de repente te pasas al hipo y tienes que empezar a bajar tus niveles pues porque tu cuerpo ya no da más y la verdad es que sí es una situación bastante dura bastante fuerte sí te tienes que adaptar muchísimo tienes que aprender a reconocer estos lapsos a darte tus pausas a no exigirte tienes que mantenerte tranquilo y decir decir esta vez tengo que descansar tengo que tratar al menos porque sí la verdad es que si no es una decisión consciente de parte de nosotros pues podemos llegar a este extremo que les cuento que yo sí o sea no sé o sea lo mejor es que era es que era una adolescente bastante terca por aquel entonces entonces fue eso lo que me orilló aguantar pero pero sí o sea fueron circunstancias bastante feas porque yo recuerdo por decir bueno el área donde yo vivía tenía muchísimas escaleras y tan solo subir todo ese escalerío yo recuerdo que muchas veces llegaba a la parte superior viendo negro o sea prácticamente tenía visión de túnel que nada más veía como un puntito luminoso y todo alrededor de mi visión era negro por este cansancio y esta agitación horrible que traía y bueno de estas anécdotas intensas me comentó un pariente una vez es que yo debí llegar a la casa por una ventana y me dijo y creí que te ibas a desmayar porque te vi abrazada a un poste y luego ya yo así como porque la verdad yo no me acordaba hasta ya que me empezó a dar detalles y me dijo y de repente fue nada más que te colgaste de la puerta hasta que pudiste abrirla y entrar y luego había pues un patio y así pero el patio prácticamente arrastrándome hasta llegar a la puerta de la casa o sea como tipo caricatura tipo película no sé pero sí o sea si llegas a ese nivel de agotamiento tan 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 fuerte pero les digo o sea eso eran situaciones extremas que yo tenía que hacer demasiadas cosas por aquel entonces y no me quería rendir no me quería dejar vencer entonces se me acumularon demasiadas cosas era el no dormir el cansancio natural del cuerpo y aparte muchas exigencias de ese periodo de mi vida entonces entonces si están pasando por esto simplemente decirles que sí es muy normal o sea su cuerpo se siente completamente drenado sin energía sin fuerza para nada es perfectamente normal y también es perfectamente válido que ustedes se den un descanso que se tomen sus ratos o sea no tienen que vivir a la carrera para impresionar a nadie ni siquiera a ustedes mismos porque esta enfermedad es bastante agotadora sépanlo sobre todo si son personas jóvenes yo era prácticamente una adolescente cuando me diagnosticaron y yo sé o sea en estas épocas queremos hacer de todo o sea nos queremos comer el mundo prácticamente no mordiscones y la verdad es que si tienes esta traba de una enfermedad crónica pues sí se siente como si te estuvieran sacando de la jugada antes de tiempo y sí es muy frustrante pero yo por mi experiencia les puedo decir es que no se esfuercen a hacer algo que su cuerpo no les permite hacer porque pues a la larga se pueden causar ustedes muchísimo más daño y bueno y bueno eso sería todo por el video de hoy si les está serviendo esta información por favor suscríbanse compartan y nos vemos en el siguiente video hasta luego ¡Gracias!